¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy estoy aquí en un paquete muy hermoso. Wow! Este es un video muy especial que quería compartir contigo hace mucho tiempo. En este video yo quiero hablarte de una terapia muy hermosa que está al alcance de cualquier persona porque es totalmente gratis y de la cual te puedes beneficiar grandemente y es la ecoterapia. ¿Habías oído hablar de la ecoterapia? Aquí te voy a contar todo. Pero antes de empezar recuerda suscribirte totalmente a gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. La ecoterapia es también llamada la terapia verde o la terapia del medio ambiente y consiste en que estemos en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, cuando vamos a un parque de zonas verdes, cuando estamos en un jardín lleno de flores, cuando vamos al mar y estamos en contacto con la arena y estamos viendo las olas moverse, cuando vamos a un bosque en especial y hacemos meditación o caminamos en ese bosque, en ese lugar lleno de verdor. Todo eso es ecoterapia. Cuando vamos con la conciencia de estar en contacto con la naturaleza, con ese deseo interno, esa necesidad de nuestra alma de conectarnos con ella. Son tantos los beneficios que obtenemos que voy a contártelos todos para que la próxima vez que estés cerca de la naturaleza aproveches esos beneficios, esos resultados tan hermosos que obtenemos. El primero, la naturaleza tiene una energía vibracional muy hermosa y el verde tiene que ver con la habilidad de la sanación, con el rayo verde divino del arcángel Rafael. Entonces cada vez que estamos en contacto con lo verde que es de la naturaleza, estamos ya teniendo una energía de acercamiento al arcángel Rafael y al color sanador verde. Eso es muy importante. Un segundo aspecto de estar en contacto con la naturaleza es que sana mucho física, mental, emocional y espiritualmente. Una persona, y eso se ha demostrado científicamente, que está muy en contacto con la naturaleza. Si sé hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, estoy aquí sentada, no estoy caminando, pero solo estar un ratito sentadita o sentadito en la naturaleza, el oxígeno puro, el aire que es relajante y otros beneficios que los árboles tienen cuando respiramos nos regalan esas sanaciones. En la parte mental y emocional, el contacto con la naturaleza nos libera del estrés. Hacemos una conexión instantánea con la tranquilidad de nuestra mente. Es casi instantáneo, no es sino que mires un árbol y de inmediato. Recuerda que también es muy lindo hacer árbol terapia, que es cuando abrazamos un árbol. Yo tengo un video, te lo dejo aquí también, en el simbolito de admiración. En ese video te cuento cómo hacer un abrazo a un árbol, pero pon mucha atención porque a veces los mismos árboles nos eligen. Y cuando sientes que ese es el árbol, haz la abrazoterapia del árbol. Allí está en el video toda la explicación de cómo hacerlo, así que no se lo pierdan. El contacto con la naturaleza también despierta nuestra creatividad. Así que empiezas a sentirte que te llegaron las ideas. Estabas de pronto estresada, estresado, no tenías como unas ideas claras de lo que querías hacer y haces un contacto con la naturaleza y al rato empiezan a llegar las ideas, todo fluye, tu mente está relajada, está tranquila. Eso es muy hermoso. Cada persona recibe beneficios especiales según lo que necesita. Así que para ti puede pasar que entre más contacto tengas con la naturaleza, te empiece a suceder que llegan unos beneficios adicionales que son especiales para ti. Y justamente se dan porque la naturaleza tiene esa sabiduría de elegir lo que tú necesitas. Por ejemplo, hoy, este es un viaje de encuentro personal. Decidí hacer un viaje sola a un sitio que amo profundamente. Necesitaba reencontrarnos en ciertos aspectos de mi vida, encontrar ciertas respuestas y en contacto con la naturaleza las encontré. También en la parte espiritual, el contacto con la naturaleza nos regala grandes bendiciones. Dentro de ellas, que tenemos contacto con los elementales de la naturaleza. Recuerda que así como nosotras y nosotros tenemos un alma, así sea un árbol, una piedra, un animal, todos tienen su alma, todas y todos tenemos nuestra alma. Y cuando estamos en ese contacto, por mucho tiempo, cuando vamos haciendo esta ecoterapia constante, ellos empiezan a sentir nuestra energía y se acercan para regalarnos bendiciones. Esos visitantes son regalos, son regalos de la naturaleza que nos recuerdan, oye, mira, vuelve a lo simple, a lo sencillo, todo está bien, nadie te va a hacer daño, todos los seres de la naturaleza, incluyéndote a ti, están protegidos y bendecidos por la divinidad, empiezan a acercarse a ti, esa es una energía muy linda y puede llegar a tener una conexión de escuchar su alma, de hablar con ellas y con ellos, que eso también es hermoso. Las personas que somos psíquicas y psíquicos, que tenemos nuestros dones transensoriales abiertos, por lo general en momentos así podemos conectarnos muy fácilmente con ellos y con ellas. Y también puedes tener un gran contacto con seres de luz ascendidos, como los maestros de luz, los ángeles, los arcángeles, por ejemplo, con tu ángel de la guarda. En un sitio así, venir acá y simplemente pedirle a tu ángel de la guarda que se comunique contigo, llega y sientes mucho más su energía que en situaciones cotidianas, porque estamos en el contacto justo, donde todo es limpio y puro, ¿verdad? Mira qué verdor, qué belleza, ese árbol que está aquí es tan hermoso. Si te ha gustado este video, por favor, regálame un like, haciendo clic en me gusta, compártelo con todo el mundo en tus redes sociales, a todo el mundo para que le llegue esta información tan valiosa y aproveche la ecoterapia. A mis suscriptores, muchas gracias por apoyar mi trabajo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!